En la línea, rápido, en la línea, colóquense en T, en T, en T, 19, en T, 19, en T, 19, rápido. ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡La línea, la línea, la línea, rápido! ¡Silencio! ¡Fres! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Uno bien! ¡Fres! 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 Venced rápido, venced, venced, venced. ¡Venced, venced, venced! ¡Fres! 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 Etrás Ale, zona 3 Atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!